¡Ey! ¿Qué hondita, bandito edicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndole un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de las nuevas aventuras del Xavi Efectivamente, papayines, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy Efectivamente, señores, así de que, pues bueno, ¿por qué andan a decir, bueno, Xavi, pero por qué estamos aquí? Se supone que ya habíamos llegado a la casa Bueno, lo que pasa es que el día de hoy es un caso muy, muy especial Y pues bueno, vamos a hacer lo que es un pequeño truco, porque ya estoy harto Ya estoy hasta la madre de seguir buscando lo que es maldito diamante y que realmente no funcione Así de que, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, papayines, en los próximos capítulos? Ya que, bueno, yo sé que a ustedes es muy aburrido el estar aquí, este, ¿cómo se llama? En lo que es en la cueva, estar picando, piqui, 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 la chingada Y bueno, la verdad es que no encontramos absolutamente nada Así de que, pues bueno, papayines, el día de hoy vamos a buscar lo que es algo de obsidiana Porque vamos a hacer lo que es un pequeño truco, que es duplicar Efectivamente, papayines, vamos a tener nuestra propia máquina de hacer diamantes Efectivamente Y pues bueno, se han de decir, bueno, Xavi, ¿y esto por qué? Se supone que es la aventura, y le dicen, no, no, no A la madre, la pincha aventura La chingada, la pincha aventura en las cuevas Obviamente, voy a, vamos a seguir investigando lo que son cuevas Porque, bueno, vamos a necesitar lo que son materiales, obviamente Así de que, pues bueno, papayines El día de hoy estamos aquí en lo que es en la cueva Y precisamente estamos en busca de lo que es la obsidiana Y bueno, se han de preguntar, bueno, Xavi, ¿y por qué quieres obsidiana? ¿Necesitamos obsidiana? Bueno, no Justamente, bueno, no realmente necesitamos lo que es la obsidiana Pero la cuestión es de que es un truco que la verdad no está 100% comprobado Bueno, ya me salió una vez Lo estuve practicando, obviamente, antes de empezar a lo que es el grabar el gameplay Lo estuve practicando y me salió solamente una vez Y miren, y con esa vez ¡Ay! ¡Papayines! Y pues bueno, ya a ver, a ver, a ver ¿Por qué tanta ya pinche sorpresa? Ya perdimos aquí casi un minuto Así de que, pues bueno, papayines Prácticamente vamos a hacer lo que es un dispensador de diamante Obviamente, bueno, vamos a hacer un dispensador de diamante Esto tiene que hacer con algún truco Que es precisamente con un bug que está aquí en Minecraft Y aparte, bueno, ya después de hacer lo que es el dispensador de diamante Y obtener el diamante que necesitamos Obviamente, vamos a hacer lo que... A ver, a ver Necesito mínimo, necesito mínimo lo que son 12 cubos de diamante Efectivamente ¿Por qué voy a hacer 12 cubos de diamante? Bueno, porque primero La obsidiana la necesitamos para poder ir a lo que es el nether Y bueno, sobre eso obtener lo que son más materiales Otra cosa también es que ya les había yo comentado Que íbamos a invocar, o bueno, sí, íbamos a invocar lo que es el dragón Para poder de esa forma, este, matarlo Obviamente, y bueno, ahí terminar o concluir con lo que es la serie Otra de las cosas es que también vamos a necesitar diamante Para poder hacer lo que son nuestras propias armaduras Y pues bueno, ¿para qué más obsidiana? Bueno, la obsidiana la necesito También para poder crear, en este caso, lo que es este... ¿Cómo se llama? Lo voy a necesitar crear, bueno, más que nada Porque vamos a necesitar hacer lo que es algo de TNT Lo que es redstone, lo que es este... Necesitamos precisamente lo que es uno o dos cubos de diamante Para poder crear lo que es una dimensión de diamante, papayines Exactamente con el pare de sufrir Con el pare de sufrir aquí con nosotros Deja de sufrir con el diamante Y hay que crear una dimensión Hay que crear una dimensión para poder ir en busca de lo que es diamante Más rápido, van a ser un bloques, miles, miles, miles de bloques De puro diamante, papayines Exactamente Así es de que, pues bueno Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Y primeramente, bueno, para poder hacer lo que es esto Necesitamos lo que es, ya les había yo comentado Lo que es la obsidiana Lo cual, bueno, ya estoy aquí en lo que es en la cueva Porque quise ahorrarles lo que es todo el trayecto Quise ahorrar todo el trayecto Para que tampoco no se me aburrieran Y no perdiéramos demasiado tiempo ¿De acuerdo? Así es de que, como pueden ver, aquí tengo lo que es el pico Como pueden ver Ay, wey, wey, cuidado, cuidado Aquí como pueden ver ¿Ah? Aquí como pueden ver, traigo lo que es el pico de diamante Traigo lo que es el pico de diamante Precisamente para esta situación Y poder picar lo que es la obsidiana Y también, bueno, ya Digamos, ya basta también de lo que son ¿Eh? Bueno, es que realmente eso no me lo esperaba Quiero creer que eso es un generador de zombies Miren ¿Y eso? ¿Y eso qué, crajo? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Vieron eso, papayines? ¿Era un zombie? ¿Pero qué? Ah, sí es un zombie Ah, es que estaba bugueado, papayines Yo dije, ¿qué chingados es eso? Así de que dije, no, ya valió madre Ni siquiera sé qué chingados Bueno, 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 papayines Parece que todo está resultando de la mejor forma Porque, bueno, la verdad es que esto no estaba planeado La verdad es que esto no estaba planeado, papayines Esto no estaba planeado Acá estoy A ver, déjese venir, perro A ver, a ver, a ver, güey Así de que, pues bueno, papayines Realmente esto no estaba planeado Ciertamente Ya, caite Ya, güey Caite Ok, bueno Prácticamente esto no estaba planeado, papayines Ciertamente no me lo esperaba Ciertamente es que, es que, de verdad, papayines Que esto yo no me lo esperaba Mira, y el güey, o sea, no es nada pendejo, eh Pinche zombie Dice, ni madres, güey Mejor no te ataco Así de que, pues bueno, papayines La verdad es que, es que de verdad esto ¡Oh! ¡Miren nada más, papayines! ¡Tenemos etiquetas para caballos! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ok Aquí Y... ¿Qué hay allá? Un tocadiscos ¡Perfecto, papayines! ¡Perfecto! Ah, ok, ya la agarré Ya la agarré, ok ¡Perfecto, papayines! Bueno, pues ya encontramos lo que son las etiquetas para los caballos Que realmente, bueno, ya tenía yo pensados agarrarlos directamente del creativo Y se han de preguntar, bueno, Chávez, ¿por qué del creativo? Porque la verdad es que he estado buscando infinidad de tutoriales Infinidad de mods Para poder hacer lo que son las etiquetas para los caballos Que por cierto, que por cierto, déjenme, les comento Es que la verdad, papayines, hay muchas cosas que platicar Hay muchas cosas que contarles Y pues bueno, una de ellas es precisamente que uno de mis suscriptores Que por cierto, le mando un super saludote Me dijo que él le pusiera lo que era uno de los caballos Que precisamente había sido al blanco Le había, bueno, le pusiera lo que es trueno Así de que, pues bueno, ese es el primer nombre que le voy a poner a lo que es uno de nuestros caballos Y el segundo caballo también, uno de nuestros Uno de mis suscriptores también me había comentado Que le pusiera My Little Pony Así de que, obviamente, no le voy a poner My Little Pony ¿Eh? No, 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 no me puedes hacer esto No me puedes hacer esto, Minecraft No, no te me buques ahorita Ni tampoco te me vayas a dar like Ni tampoco te vayas a trabar, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno, papayines Aquí, miren, que de otra cosa también, déjenme, les comento ¿Ah? Ok, a ver Déjenme Si estoy llorando Ok Ah, chingao Ok, tengo que crear lo que son más antorchitas Que por cierto, bueno, déjenme, les comento Que, como Ay, güey, casi, casi Nos caemos, papayines Casi, casi Aguas, 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 aguas Casi, casi Nos caemos Pensando en que íbamos a encontrar aquí Ay, güey, cuidado, cuidado Pensando en que íbamos a encontrar algo de diamante Lo cual, bueno, no es así Y la verdad es que estaría fenomenal que me encontrara diamante La verdad estaría súper genial, papayines Pero bueno, ok Vamos a arrojar aquí Lo que es el agua Perfecto, porque necesitamos Pues obviamente necesitamos Obviamente necesitamos Lo que es la obsidiana Papayines Necesitamos lo que es la obsidiana Para poder crear Bueno, es que más que nada La obsidiana no es tanto que sea necesario Sino simplemente la obsidiana La necesito Para que, pues obviamente No No haga mucho destrozo Vaya, no No haga lo que es mucho destrozo De hecho, no sé ni dónde estoy Estoy en el 10 Entonces, bueno Prácticamente para eso quiero Lo que es la obsidiana Para no hacer tanto destrozo Lo que es en cuestión De para cuando vamos a hacer Lo que es el generador Porque precisamente Lo que es el TNT Es lo que va a hacer Bueno, prácticamente Va a destruir prácticamente todo Porque para eso necesitamos Este La obsidiana Para que de esa forma Podamos Agarrar lo que es el ¿Cómo se llama? El diamante O el repetidor de diamante Vaya, no Así de que, pues bueno Ahí está Y Antes Ok, perfecto La verdad es que no sé cuánto Vaya a necesitar de obsidiana Pero bueno Si vamos a picar bastante Para poder crear Lo que es La El El nether Vaya Este Para poder craftear Lo que es el nether Y poder ir a lo que es De otra dimensión también Y bueno Ya tenerlos ahí Que por cierto También he estado pensando Lo que es hacer así Como un tipo pasadizo Secreto Para que Podamos ir a lo que son Los nether Porque bueno Me he dado cuenta Me he dado cuenta Que bueno Que más bien Hace un momento Creé lo que es el nether Pude crear lo que era el nether Y pues bueno Obviamente Ya creando lo que era el nether Pues bueno He visto que la verdad Es que hay monstruos O bueno Hay enemigos Que se pueden cruzar También por el portal Así de que Pues bueno He decidido Este ¿Cómo se llama? Crear lo que es el nether Fuera O bueno Bien lejos De casa Para que precisamente No nos vaya a pasar Alguna situación De estas ¿No? Que se vaya A filtrar Lo que es algún demonio Que se vaya a filtrar Algo que nos pueda dañar Dentro de lo que es la casa Y nos la pueda estropear Totalmente Así es de que Pues bueno Precisamente también Por eso queremos Lo que es la obsidiana De todas maneras La obsidiana Que vamos a estar recolectando Déjenme comer tantito La obsidiana Que vamos a estar recolectando Bueno pues obviamente También la vamos a ocupar Para la misma situación O sea que no necesito Recoger así como que Demasiada obsidiana Vaya Entonces bueno Yo creo que necesitaría Máximo todo esto Que estamos aquí ahorita Recolectando Que bueno La verdad es que Como les comento Papayines Es que esto no estaba planeado Yo empecé a cavar En la cueva Dije bueno Esta cueva está cerquita Así de que bueno Voy a empezar a cavar Lo que es en esta misma cueva Y bien Nos hemos encontrado Con lo que son los cofres Un generador de zombies Que la verdad Eso me pone Eso me pone realmente Muy 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 chido Pero pues bueno Así es de que Es algo que realmente No me esperaba Papayines Realmente no estaba planeado Encontrar lo que es Ese generador de zombies Y aparte de encontrarme Lo que eran esos cofres Ah es que de verdad Si pudiera encontrar Cofres más seguido Créanme que sería Feliz papayines Si pudiera yo encontrar Lo que son este diamantes Bueno más bien Encontrar lo que son Este cofres seguido Pues la verdad es que Yo estaría Súper encantado La verdad no Así de que pues bueno Ya llevamos lo que es De 10 de obsidiana Ok picamos otro poco Vamos a picar por acá De este lado Picamos otro poco más De obsidiana Y pues bueno La verdad es que He encontrado lo que son Varios patrones Para poder encontrar diamante Pero la verdad es que Ya me cansé Además Ay wey 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 Si lo agarramos Si si lo agarramos Entonces bueno Además de que bueno Obviamente al crear Lo que es este repetidor Va a ser algo genial Papayines Y bueno Es realmente algo Fuera de lo todo Algo fuera de todos los días Y es que bueno Es que no se imaginan Todo lo que me he encontrado No se imaginan Todo lo Todo lo que me he encontrado No se imaginan Todo lo que me he encontrado En que sentido Bueno en el sentido De que Este como se llama Me he encontrado Árboles de oro Bueno obviamente Son mods Que ya los instalé Que son árboles de oro Pero bueno No puedo instalar Este O no bueno Más bien Dejen de que no puedo instalar Sino más bien No puedo crear Lo que es la mesa de crafteo Que te piden Para poder hacer Precisamente Lo que son este Pues todo este pedo Para poder crear Lo que son los diamantes Es que créanme papayines Créanme que He tratado de encontrar Infinidad de formas Para poder ya Este Obtener lo que es Ah que la chingada De encontrar lo que es Este Diamante vaya Y la verdad es que O sea Créanme que es así como Que de repente Estresante Bueno que pedo wey Ok la verdad es que Es demasiado estresante Esto De que No podamos encontrar Lo que es el diamante Entonces por eso dije No sabes que Ya la chingada wey Ya Ya estoy Ya estoy harto wey Y tengo que buscar La manera de poder Generar lo que son diamantes Sin perder tanto tiempo Ya se avien en lo que son Las cuevas La verdad es que No se que pedo O sea no se Realmente no se Si a ustedes les agrada Estar aquí en lo que son Las cuevas Bueno ya 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 Porque aquí Creo que ya A ver vamos a picar Esto de aquí Carajo Entonces me imagino Que eso también está lleno Ok Bueno Vamos A ver Aventamos aquí El agua Que se vaya para allá Esto también Que la verdad Bueno yo siento Que de todas maneras Vamos a encontrar Más este Más lava Porque creo que Ya estamos casi Casi en el fondo Así de que yo creo que Vamos a encontrar Más lava todavía Y pues bueno A ver Miren ya ven Y lo peor de todo Es de que creo que No la estoy agarrando A ver Déjenme Para ir para acá A ver Déjenme poner Unas antorchas Por cualquier cosa Y vamos a poner El agua Ahí Perfecto Hay que tener obviamente Pues mucho cuidado ¿No? Porque pues no No por el hecho De que Miren ya ven O sea no por el hecho De que ya Hayamos apagado Aquí lo que es el fuego Pues no quiere decir Que ya no va a haber Lava más abajo Obviamente ¿No? Entonces hay que tener Un poquito de cuidado Ok Miren acá Acá hay oro Entonces Igual si corremos Con suerte Bueno que no creo La verdad Pero bueno Igual si corriéramos Con suerte Pues nos pudiéramos Encontrar algo De diamante ¿No? Pero pues bueno Creo que esto No va a ser No va a ser Este El caso Así es de que Pues bueno Ya nada más pico Lo que es esto De aquí Nada más por pura Mera curiosidad Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Algo de diamante Ya nada más Como les acabo de comentar Bueno pues esto Ya nada más es por pura Mera curiosidad Papayines Esto ya nada más es por pura Mera curiosidad ¿De acuerdo? Así de que No se me des Esperen ¡Oh! Ya sabía Ya decía yo Papayines Ya decía yo Que podíamos encontrar Diamante Y bueno Antes de decir Bueno Chavis Ya tienes el diamante ¿Para qué quieres la repetidora? No me interesa Quiero hacerme rico Rico en diamante Papayines Quiero hacerme rico en diamante Y es que ¿Saben qué? Últimamente me he dado cuenta Que donde encuentro Lo que es redstone Y mineral Bueno en este caso Lo que es iron Cada vez que encuentro Cada vez que encuentro Lo que es este tipo De mineral De redstone Y iron Juntos La verdad es que Significa que hay diamante Cerca Papayines Que Ah ok Ya tenemos todo lleno Ok Sacamos esto Ok Perfecto Y agarramos el diamante Ya tenemos otros cuatro De diamante Y eso me parece genial Así de que pues bueno Papayines Yo creo que ya con esto Es más que suficiente De diamante Y bueno ya nada más Sería cuestión De buscar lo que es este ¿Cómo se llama? Ya nada más sería cuestión De picar otro poco más De obsidiana De obsidiana Perdón Para que de esa forma Pues bueno Ya podamos ir a crear Lo que es así como Que el nether Obviamente Ir a crear lo que es el nether Y también crear este Pues bueno Lo que es la repetidora ¿No? Bueno en este caso Lo que es estar Duplicando lo que es el diamante Que es prácticamente Lo tenemos que hacer Con una abastecedora De diamante Bueno más bien Con una abastecedora De este Sí claro Con una abastecedora Así tan simple En lo que es el nombre Tal cual Así una abastecedora ¿De acuerdo? Así de que pues bueno Picamos esto Picamos esto de aquí Picamos Picamos esto Y bueno Realmente ya no creo Encontrar más diamante Obviamente ya no creo Encontrar más diamante Así de que bueno Para no perder ya más el tiempo Vámonos De regreso Aquí Porque necesitamos más Este Obviamente necesitamos más Obsidiana Necesito más obsidiana Pero la verdad es que Estoy viendo que esto Va a estar algo complicado Porque Por la simple y sencilla razón De que la lava Todavía está Un poco más abajo Miren aquí vamos a poder Ver lo que es esto Entonces bueno Que necesitamos Para poder hacer lo que es Duplicar lo que es El diamante Bueno pues necesitamos Lo que es un cubo de diamante Primeramente Papayines Necesitamos lo que es El cubo de diamante Perfecto Si la agarré Necesitamos lo que es El cubo de diamante Necesitamos lo que es Una torchita de redstone Necesitamos lo que es Un repetidor Que también lo voy a Todo 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 Papayines Lo voy a craftear Nada voy a agarrar De lo que es el ¿Cómo se llama? Nada voy a agarrar De lo que es el ¿Cómo se llama? El El creativo Vaya no No voy a agarrar Absolutamente nada De lo que es el creativo Entonces bueno Prácticamente todo Lo voy a craftear Digo por lo menos Para que valga la pena ¿No? Entonces bueno Vamos a necesitar Lo que es el redstone Vamos a necesitar Este Creo yo Vamos a necesitar La obsidiana Y pues obviamente Lo que es la El ¿Cómo se llama? El abastecedor Vaya no Es lo que vamos a necesitar Pero bueno Ok Entonces yo nada más Déjenme picar este también Que creo que aquí Espero que no me salga aquí Lo que es lava Espero que no me salga lava Porque estoy demasiado cerca Estoy demasiado cerca Espero que no me salga lava Ok Ahí estamos Ya nada más Agarro este también Este otro poquito Y de hecho Bueno De hecho prácticamente Ya se nos está acabando También lo que es El diamante ¿Cómo se llama? El pico de diamante 18 Ok 18 18 18 18 Este 19 Ya nada más con unos 20 Yo creo que ya es más que suficiente Para poder crear Lo que es esto Que yo les estoy comentando No va 19 Ok 19 Y vamos a picar este de aquí Ya para que sean Bueno vamos a ver No, 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 no A ver Oh, sí Ok Vamos a picar este de aquí Y creo yo Que lo puedo agarrar Sin ningún problema Ya para que sean 20 Entonces papayines Entonces papayines Pues bueno La verdad es que esto va a estar genial La neta va a estar muy 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 genial Espero que la neta si les guste Así de que Pues bueno La verdad es que valió la pena Venir hasta acá abajo Realmente valió la pena Este Aquí donde estábamos ¿No? Aquí en el En donde habíamos encontrado Lo que era El diamante Y pues bueno Prácticamente Déjenme ir para acá Ok Y venía yo por acá De este lado Así de que yo creo que Ya es más que suficiente Con lo que es esta obsidiana Vamos directamente A craftear todo Papayines Vamos a craftear todo Déjenme ver nada más Para donde era ¿Era para acá? No me acuerdo Sí, creo que era para acá Así de que bueno Vamos a craftear todo Para poder hacer Lo que es la repetidora De diamante Y poder ir Mira, quería ir para allá abajo Pero bueno Ya Después vamos Después vamos Entonces vamos a ver Ok Ya llegamos aquí ¿Y dónde era? Aquí, ¿verdad? Tiene que ir para allá Nada más que Ok Aquí Ok Perfecto Aquí estamos Y excelente Perfecto Ya salimos Y pues bueno Papayines De hecho ya está todo listo Ya está todo preparado Bueno Prácticamente ya está todo preparado Lo voy a hacer Como les acabo de comentar Les voy a hacer un poquito lejos De casa Ah, casi me caigo Lo voy a hacer un poquito lejos De casa Porque tampoco no quiero Que se me haga lo que es un hoyo Y eso de allá Miren Eso no lo habíamos visto Eso no lo habíamos visto Bueno es que de hecho Tampoco hemos ido hacia allá Lo que es en esa dirección Pero bueno Entonces ahorita A lo que vamos Vamos a ir a lo que es el house Que precisamente ahí está Y yo creo que vamos a hacer Por aquí Todo esto Papayines Yo creo que vamos a hacer Todo por aquí Vamos a hacer todo esto Por aquí Todo, todo, todo Ok Perfecto Ok Perfecto Quitamos esto Quitamos todo esto Ok Perfecto Yo creo que esto Pero es que necesitamos ir a craftear todo ¿Verdad? Ok, vamos Bueno, no, no Ok Vamos Sirve de que dejamos también Sirve de que dejamos Bueno Sirve de que dejamos lo que es el diamante Ay Y también ahorita Qué bueno que veo ahorita esto Porque vamos a necesitar Arena Vamos a necesitar arena Para poder crear Lo que es el TNT Vaya Con lo que es la pólvora Espero tener pólvora Porque la verdad es que yo no me acuerdo Ciertamente no me acuerdo Cuánta pólvora tenemos De los creeper que hemos matado Entonces ciertamente Déjenme ver A ver Aquí vamos a guardar esto 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 Vamos a guardar esto Nada más Porque ahorita Pues lo que vamos a hacer ahorita Va a ser ir a dejar prácticamente todo Así de que Pues bueno Espero tener bastante Lo que es bastante Este ¿Cómo se llama? Espero tener bastante pólvora Papayines Miren De hecho Aquí Aquí les voy a mostrar ahorita En este momento Miren De hecho aquí Aquí está Porque aquí vamos a hacer Lo que es la La dispensadora de diamante Precisamente ya está todo ahí Pero pues obviamente Necesitamos ir a recoger Lo que son la mayoría De los materiales Así de que bueno Vamos a ir a lo que es la casa Para recoger lo que son los materiales Y este Pues bueno A ver Mira ahí está nuestro caballito Eh Ya les voy a poner nombre Sí Ya les voy a poner nombre Sí Y yo creo que Yo creo que le voy a poner Bueno aparte de que Al blanco le voy a poner Trueno Yo creo que De color negro Le vamos a poner Mr. Shabit ¿No? O como ven ustedes O le vamos a poner Shabit Jr. O un pedo así ¿No? Así de que Pues bueno Ok Vamos a ver Entonces Ya tenemos Aquí lo que es Esto que es Arenisca suave Arena Ok Perfecto Vamos a dejar esto Eh Esto 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 Vamos a dejar todo esto Esto que era Estante de libros Ay chinga Esto que es mineral de hierro Vamos a dejar No bueno La obsidiana no Ok Vamos a dejar acá De este lado Lo que es Todos los barrios Que es el hueso Ah que por cierto Papayines Que por cierto El hueso Bueno ahorita lo vamos a ocupar También Esto es pólvora ¿Dónde está? Si es verdad Pólvora ¿Dónde? No tenemos más pólvora Ah pues ya con esto Son 1, 2, 3, 4 Son 2, 4 Son 5 exactamente Con eso es más que suficiente Con esto 5 de pólvora Vamos a dejar el carbón La carne cruda Bueno la carne cruda Va en otro lado Ah no es cierto Vamos a agarrar tantito Redstone Eh Vamos a dejar lo que es El trigo La cubeta Eh Eh Que más Pues nada más Aquí en la comida No saben que Es que la carne cruda Yo creo que la carne cruda Pues no tiene caso Así de que Pues bueno Ok papayines Bueno Entonces Vamos Primero vamos a comer Ok Creo esto que es Piedra labrada Creo que si A ver Necesito un arco A ver Necesito un arco Ok Y necesito redstone El cual ya lo tengo Ok Ok perfecto Y vamos a agarrar Esto de aquí Y lo vamos a poner Aquí Vamos a poner Esto aquí Y tantito Redstone Aquí Mmm Que se me hace Que no va a funcionar Porque el El como se llama Porque el arco Está Usado Ja 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 Así de que bueno A ver vamos a agarrar El arco nuevo Ja 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 Vamos a agarrar Lo que es el arco nuevo Espero que funcione Papayines Eh la verdad Espero que funcione Esto aquí es Piedra labrada A ver Vamos a poner Esto aquí Y ponemos Esto aquí Tenía que ser El arco Nuevo Ja 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 No usado Ja 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 Bueno vamos a hacer Eh también Necesito una Nada más Una antorchita De redstone Necesito la antorcha De redstone Donde estoy dejando Todo Esto que es El dispensador Ok lo vamos a dejar Acá de este lado Ok que más Necesito No es cierto Vamos a necesitar Tres de redstone Tres antorchitas Vamos allí Y vamos A poner Esto aquí Y Esto aquí Perfecto Vamos a necesitar Ok A ver Déjenme ver Es que no sé si No sé si sea De esta arena O de esta arena A ver Traemos la pólvora No de hecho Ok entonces Vamos a poner Lo que es Aquí 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 Y aquí Vamos a poner Esto de aquí Ahí está Lo que es El TNT Es que saben Cuál es el Pex papayines Que Es que mínimo Necesitaría Dos de TNT Porque la verdad Es que no creo Que salga No creo Que salga La primera La verdad Es que no creo Que salga La primera Papayines Bueno Vamos a hacer Lo que es Los repetidores Necesito Dos repetidores Uta madre Wey Entonces Ok ahorita Creamos lo demás Vamos a necesitar Aquí lo que es La antorchita No sé Si sea No Es que esta Esta no es Es que no sé Si sea Es que no sé Qué tipo de piedra Sea la que Necesitamos A ver Esta es piedra Labrada No Ok la vamos A dejar Piedra Labrada Piedra 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 Tierra Piedra Calabaza Piedra Andesita A ver Vamos a ver Si con esta Se supone Que esto va Aquí Esto Bueno Va uno Aquí Y No Tampoco Es que no sé Que sea Eso Para Poder Crear Lo que Es ¿Cuál era la otra? Adesita ¿No? Se llamaba Ah no Diorita Es que esto No sé Ni qué carajo Sea A ver No sé La verdad Ay wey Es que no sé Igual Y ni siquiera Es esto ¿No? No Tampoco A ver Déjenme ver Déjenme quitar Todo Porque A ver Bueno Esto lo vamos A poner aquí Esto lo vamos A agarrar Lo ponemos Acá Ok Esto Lo vamos A dejar Aquí Precisamente Este Ok Perfecto Y lo dejamos Aquí Ok Vamos a dejar Vamos a dejar Ya esto 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 es el mineral De hierro Ok Y aquí vamos a dejar El arco Ya yo creo Que vamos Acá Y ya vamos A dejar Bueno no Ok Perfecto Ahí Vamos a dejar Vamos a dejar Lo que son Los lingotes También Vamos a dejar No 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 Esto que era Ah ese es el dispensador Ok Aquí Ya tenemos Esto también De aquí De hecho Lo voy a quitar Lo voy a poner Acá mejor Lo voy a poner Esto Es que Ok Perfecto Bueno Es que Me falta Me falta Me faltan Los repetidores Y es que No sé Con qué Se vaya A crear Eso Del repetidor No sé Con qué Se crea Así de que Pues bueno Yo creo Que si agarramos Algo de creativo No pasa nada O ustedes Cómo ven papayines Así de que Pues bueno A ver Es que ya va Casi media hora Del video Ah pero ya me acordé Por qué vamos a necesitar El Ya me acordé Por qué vamos a necesitar El redstone Papayines Ya me acordé Vale Bueno Entonces Vamos a crear Primero lo que es El cuadro este Que vamos a necesitar Para que pueda salir Lo que es El dispensador De acuerdo Ok Aquí Ok Entonces bueno Vamos a ver Acá de este lado No Porque se supone Que lo importante Es de este lado Y ya nos está agarrando Lo que es la knight Nos está agarrando Lo que es la knight Así de que Vamos a Vamos a apurarnos Un poquito Venga Y que todavía Me falta crear Lo que es el yunque Papayines Todavía me falta crear Lo que es el yunque Así de que Pues bueno Yo creo que nos vamos a crear Lo que es el cuadrito este Y vamos a dejar hasta aquí Lo que es el gameplay Y lo que es en el próximo Que de hecho Lo que es en el próximo capítulo Vamos a este ¿Cómo se llama? En el próximo capítulo Yo creo que vamos a Hacer lo que es este ¿Cómo se llama? En el próximo capítulo Vamos a ponerle los nombres Y ya voy a tener entonces Bueno ya voy a tener para entonces No saben que A ver si no me agarran Ahorita estos güeyes Aquí en pinche montón Los mendigos Ok Ok Lo voy a poner Mejor más pegado Lo voy a poner aquí Así 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 Porque aquí de hecho Va a ir un repetidor Entonces lo voy a poner Aquí precisamente Y pues obviamente Esto va aquí No Ay Demonios Ok Esto va a ir Aquí Espero que no me agarren Ahorita Pinches montoneros Y aquí se supone Se supone que aquí Y aquí Tienen que ir Los repetidores Aquí y aquí Tienen que ir Los repetidores Papayines Entonces Ya una vez Por ejemplo ya voy a agarrar Bueno Por ejemplo ya agarro Y le pongo aquí La antorcha Y ahí ya agarro Lo que es el repetidor Bueno lo que es la abastecedora Pero realmente Esto tiene que andar Aquí como que parpadeando Realmente tiene que andar Así como que parpadeando Ven Por eso Precisamente por eso Son los repetidores Entonces bueno De hecho tendría que ser Por acá de este lado Si De hecho precisamente Por eso son los repetidores Papayines Para que esto esté parpadeando Y ya el momento De que ya hagamos todo Pues obviamente Aquí le vamos a meter Lo que es el diamante Vamos a meter aquí Lo que es el diamante El cubo Obviamente Tengo que agarrar Un cubo de diamante Lo vamos a meter ahí Y ya automáticamente Esto se va a llenar De diamantes Así de que Pues bueno Papayines Yo creo que vamos a ir Acá de este lado Rápidamente Para que no me agarre Lo que es la night Y que tampoco No me agarren Lo que son los enemigos Así de que Pues bueno Si te ha gustado Lo que es este gameplay Y espero que me dejes Lo que es un like En este canal Pues bueno Ya sabes que pesa mucho Y pues bueno Si es la primera vez Que ves este gameplay Y que estás aquí de visita Pues bueno Te mando un super saludote Y pues bueno Si no te has suscrito Pues que esperas Papayín Que no te suscribes A mi canal Que mira La verdad estaría Super orgasmeado De emoción Papayín Así de que Pues bueno Y si lo compartes El compartirlo Es un pequeño plus Que a mi en lo personal Me hace muy feliz Así de que Pues bueno Papayines Yo me despido Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando Un super besote Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau